Bueno pues ahorita estábamos almorzando y aquí la abuelita nos trajo lichas. Bueno pues ya almorzamos y aquí ya están sacando tierra de nuevo los muchachos. La misión es dejar todo esto limpio. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vamos a Fernando. Cuando vamos a Fernando. Cuando vamos a Fernando. Bueno pues amigos ya terminamos este día. Hoy si ya nos fundió el motor. Vean todo lo que hemos despejado de tierra. Si se acuerdan como estaba acá. Y vean ahorita tenemos todo limpio. Hoy si ya fundió o va tío. ¿Todavía aguanto un poquito? Para paliar nada más. No, paliar si nos ha costado. Buen tío Beli. Ni le hemos paliado más. Si hemos avanzado bastante. Prácticamente casi toda la tierra sacamos. Pero todavía falta todo este pedazo. Solo falta este poquito nada más. Un poquito. Pero miren como allá vamos amigos. Aquí vamos haciendo el terreno. Para sacar el agua. Aquí por acá. Aquí tiene el desnivel así. Para sacarlo por la orilla. Así que no se van a preocupar de que se va a inundar o algo. Pero decía ya no aguantamos amigos. Abuela. ¿Sí? Ya nos fundimos. Solo vamos a ordenar todo y ya casi nos vamos a ir. Está bien. Pero avanzamos bastante ahora. Bastante mire. ¿Se acuerda como estaba de tierra? Sí estaba bien topado usted. Pero de aquí pueden echar aire. Lo que pasa es que le va a quedar en olla. Ah sí va. Aquí hay que sacar toda esta tierra. Y la cabida va a ser aquí para que salga. Ahí hemos dejado un muro a la orilla del cerco. Para que el agua no se meta al otro terreno y agarre para afuera. Ah pues sí. Como aquí esta parte donde está la casa está más abajo. Sí es cierto. Entonces el agua va a agarrar por ahí. Ah está bueno. Porque sí. Nos ha costado. Sí ya está bonita. ¿Qué gran diferencia? Le voy a poner una capa encima. Ah sí. Para que no se moje la madera. No se moje. Porque mire si hemos avanzado bastante. Bastante. Las cafecillas las que hicieron encima. Ya las vamos a poner. Bastante mucho. Sí se sacó bastante tierra. Ya les voy a enseñar aquí como llevamos allá afuera. Ya van a ver amigos toda la tierra que se ha sacado. Bueno pues yo en este momento voy a hacer los envíos. Ustedes ya lo vieron. Pero les voy a pedir por favor de que siempre apoyen los videos. O sea que ustedes han visto avances en los envíos. Pero es más que todo para la información. Y para que vean. Todo lo que se ha sacado de tierra. O sea que se ve bastante la tierra que hemos sacado. Miren. Es todo esto hasta allá. Y vean la altura. Aquí lo van a apreciar mejor. Vean la altura. Y lo ancho. O sea que se ve bastante tierra la que se ha sacado amigos. Y mañana pues nos va a tocar cargar un camión. Ahí en el envío. Si escucharon el envío. Pues ahí van a ver toda la información. Y porque hemos decidido pues. Traer un camión. Pero la verdad. Ya casi vamos. Mañana vamos a empezar a hacer el trazo. Poner vigas. Y poco a poco vamos a ir ordenando el terreno. Y poco a poco. Bueno aquí tenemos la arena. Mañana vamos a iniciar. Ya tenemos toda la madera. Mañana vamos a iniciar con el trazo. Y a poner las vigas. Bueno a poner la base. Las vigas en la tarde. Primeramente Dios. Y poco a poco vamos a empezar alojando el terreno. Porque si. La verdad ha estado bastante difícil. Pero no es posible amigos. Le hemos puesto ganas también. Y para las personas que dicen que. Que perdemos el tiempo. Díganme si. Si bajar un metro de tierra. Es fácil. Si han trabajado en esto. Pues comenten ahí. Y es por lo menos aquí. ¿Cuánto tiene tío Ben? Va a entrar la cinta y miramos. ¿Cuánto hemos hecho? Bueno ahorita vamos a medir. ¿Cuánto tiene? ¿Desde donde hemos iniciado a escarbar? ¿Cuánto dice este? ¿Qué tiene tío Ben? ¿Cuánto tiene? 7.20 tiene. Vamos a ver más. ¿Dónde está más o le está a escarbar el último? 6.90. Bueno 7.90. 7.20 tiene hasta donde hemos escarbar. Ah. 7.20. Y hoy vamos para allá. Hoy vamos a medir lo ancho. ¿De ese lado? No de que lado. De que lado es el que más hemos escarbar. Ah bueno. Bueno. Ah miramos aquí lo ancho. Allá son 7.20. Aquí llevamos 5.60. 5.60 llevamos acá. Más el bordo de tierra que estaba de este lado. Voy a ponerlo allá en lo ancho. Veo que aquí no va a alcanzarla. ¿Ah? Como 8 va a tener. Espérate. Bien bien. Espérate. Espérate. No le saques mucho. Ponelo abajo. Hasta tu palo al bordo de donde hemos iniciado. Hasta aquí hay 7.50. Y aquí hay como un metro más. Son como 8.50 que hemos escarbar. Es bastante. Es bastante. Y de altura quizás tiene como. Vamos a ver cuánto tiene de altura. Veníse manito. Por favor. Esta parte de aquí atrás tiene 76. Esta parte de aquí atrás tiene 76. Creo que es como 76 centímetros. Sí. En cada parte ya está más alto todavía. Así que hemos escargado alrededor de unos 80 centímetros de tierra. Y el terreno es de 6 metros. Bueno. Y es 7.20. Aquí tenemos 8.50. Y aquí 5.30. Más el bordo de poco de tierra que estaba aquí arriba. O sea, es bastante. Es bastante lo que se ha hecho. Es bastante lo que se ha hecho. Pero tampoco está tan... Amén.